Hola amigas, hoy vamos a comenzar este tutorial que es un remate para una colcha de manta polar que no es bies sino un remate y vamos a proceder a los materiales. Bueno, ya tenemos cortadas las tiras que son cuatro tiras que hemos cortado de 11 centímetros para que no queden aproximadamente en 9 centímetros de ancho lo que es la banda del remate de la colcha de manta polar. Entonces lo cortamos. Ahora lo colocamos del lado revés de la manta porque esto tiene un dibujo por el lado derecho, por eso digo el lado revés y colocado al revés. ¿Ves? Este es el derecho y este es el revés. Entonces lo colocamos al revés siempre que sobre un poquito para que después cuando cortemos quede bien bien las tiras ahí. Colocamos que se crucen las tiras aquí tienen que cruzarse una para acá y otra para allá y así colocamos todas las tiras alrededor de la colcha siempre del lado revés con revés. Y lo colocamos así. Después que esté todo colocado le ponemos alfileres para sujetarlo y lo cosemos. Bueno, ya colocamos del lado revés como le había dicho las tiras, ¿no? Entonces vamos a cortar el sobrante. Ve que este es el remate de la tira. Entonces hay que tratar de que eso no quede en el borde. Ese remate que trae la tela hay que quitarlo porque eso hace que la tela se encoja mucho más a la hora de lavarlo. Y entonces le ponemos un alfiler ahí para sujetarlo y ahora lo vamos a coser. Bueno, ahora lo vamos a coser y van a ver el comienzo de colocar esta banda de tela. Vamos a levantar aquí y cosemos esto hasta el final. Rematamos ahí y cortamos el hilo. Ahora seguimos. Sacamos este alfiler de aquí y levantamos el trozo que cosimos y seguimos con el otro extremo de la colcha. Y así con todas las esquinas vamos a hacer otra esquina para que lo vean. Acuérdense que este es el lado revés de la tela y el derecho está aquí. Pasa que el color es muy vivo por ambos lados y no se ve bien. Bueno, llegamos al otro extremo. Levantamos para que no se coza el de arriba. Siempre al empezar y al terminar la costura siempre tienen que rematar porque si no se va la costura cuando se lava. Entonces, este fue el que cosimos hasta aquí. Lo levantamos y cosemos el otro extremo. Y así las cuatro esquinas. Bueno, amiga, ya lo cosimos todo alrededor. Se acuerda que habíamos levantado aquí para aquí para coser aquí y la otra para coser aquí. Ahora vamos a hacer la esquina. Lo ponemos que quede aquí bien unidito, que esté igual en las dos partes. Lo pueden planchar, pero yo le paso el dedito así y lo cosemos. ¿Vieron que no rematé ahí cuando empecé? Porque ahí necesito abrir un poquito para hacer dobladillo, que ya lo van a ver posteriormente. Entonces cortamos el sobrante. Aquí ya van quedando las esquinas. Hacemos otra para que vean otra vez. Aquí está el mismo procedimiento. Lo pueden planchar o le pasamos así para marcar un poquito. Levantamos y cosemos. Este borde también lo pueden hacer en manteles. Aquí lo estoy haciendo en una colcha de bebé, pero lo pueden hacer en manteles, lo pueden hacer en stores, en todo lo que le ven a ustedes la creatividad hacerlo, lo pueden hacer. Cortamos el bordito y ya. Entonces ahora le voy a enseñar para voltearlo como queda. Bueno, ya lo hemos cosido, todavía está al revés. Entonces las puntas lo vamos a ir dándole la vuelta. Bueno, ya le hemos dado la vuelta. ¿Se acuerda que aquí no hicimos el rematito? Cortamos un poquito para hacer el dobladillito. Hacemos el dobladillito y lo sujetamos con alfileres. Igual de esta forma para que quede la esquina bien. Y así sucesivamente todo. Después que está todo, lo planchamos y a coser. Ya está todo planchado y vamos a proceder a coser. Entonces, saben que este tipo de tela no pueden ir tirando de ella porque tiene elasticidad porque es forro polar. Se deja que la máquina lo vaya llevando ella sin hacer ningún tipo de estiramiento con la tela. Llegamos a esa esquina y cosemos hacia la punta para que quede todo bien, bien puesto, bien cosido. Y seguimos cosiendo. Todo. Si quieren, pueden poner un rematito, una puntillita, lo que quieran. Si no, lo dejan así. A mí me gusta más así. Y esta tela, acuérdense que no pueden ir tirando de ella. Y aquí ya rematamos. Ahora le enseño cómo queda toda preciosa. Bueno, amiga, esta es una colcha para cuna de un metro por uno cuarenta. O sea, cuna de sesenta por uno veinte. Ya está lista. Saben que esto lo pueden hacer en colchas de piqué para las camas matrimoniales. Lo pueden hacer en mantel, en store. Es muy bonito y muy práctico. Cualquier duda que tengan, estamos a su disposición por el por el Facebook, por nuestra página online o por YouTube. Y con respecto a la aplicación que tiene la manta, que es un osito, como lo pueden ver aquí, pronto tendrán el tutorial de aplicaciones de patchwork, donde les explicaremos cómo bordarlo y cómo colocarlo en diferentes tejidos para diferentes labores. Este es el próximo tutorial. Bueno, amigas, hasta luego. Gracias.